Este viernes el gobernador Silvano Aureoles Conejo, así como el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, sostuvieron un encuentro con representantes del sector empresarial de Uruapan. Durante esta gira de trabajo, ambos realizaron una visita a Industrias Marves y a la fábrica de chocolates Moctezuma, en donde reconocieron la trayectoria y el trabajo que han desarrollado ambas empresas, contribuyendo al crecimiento de la región y a la generación de empleo. En el gobierno de Michoacán vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para facilitar y generar condiciones para que prosperen los negocios, ayudar a las y a los empresarios a que sean más competitivos, más exitosos, que les vaya bien, porque con eso le va bien a la entidad y a su gente, dijo Silvano Aureoles. Como mexicano es un orgullo ser testigo del crecimiento de las empresas michoacanas, como es el caso de Marves y de la chocolatera Moctezuma, que se han sabido adecuar a los diferentes momentos de la economía mexicana y a la apertura de mercados, por lo que es necesario el respaldo de las autoridades en todos los niveles de gobierno, resaltó Ildefonso Guajardo Villarreal. Aureoles Conejo enfatizó en la importancia de la sinergia entre las y los empresarios y los tres órdenes de gobierno, dando acompañamiento para facilitar los procesos, tras señalar que en eso se trabaja y que la visita del titular de la Secretaría de Economía se da en el marco de la 36 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, donde se busca la manera de modificar reglas, leyes, procesos, trámites y que con esto la entidad crezca económicamente y sea más competitiva. El titular de la Secretaría de Economía indicó que en Michoacán hay nuevos tiempos en el gobierno del Estado, con un compromiso de trabajo conjunto con la Federación. El gobernador tiene claramente definidos los esquemas estratégicos de este buen balance que el Estado presenta hacia adelante. En su oportunidad, el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, solicitó el respaldo para la construcción de un centro de convenciones y de un corredor industrial, lo que dijo detonaría la economía uruapense.